Bueno, hoy va a estar con nosotros el señor Presidente de la República, el doctor Gustavo Petro, que viene a ser un gran anuncio para nuestro campesinado cordobés. Ese anuncio de esa entrega de alrededor de unas 35.000 hectáreas de tierra para nuestro campesinado que ha sido en este sector el más golpeado en nuestro departamento. Hombre, porque la tierra es lo que produce el alimento que se consume en los cascos urbanos. Y si la tierra no se pone a producir, pues los alimentos se van a encarecer en el casco urbano. Yo creería que es lo que como país nos hace falta que se dé entre nuestra gente, entre nuestra población, entre todos aquellos que han tenido que ver con la violencia en este país. Pero sobre todo con aquellos que han usurpado las tierras de quienes hoy van a ser homenajeadas o van a tener este espacio para que ellos puedan tener un poco de reconciliación a través de este proceso de entrega de tierra de la paz. Es fundamental, es fundamental que podamos conocer la verdad del conflicto armado en nuestro país. Porque es la manera en la que podemos nosotros reconciliarnos los unos con nosotros. y que esto no se vuelva a repetir.